¿Qué es lo que hicimos en Lamentablemente? Bueno, lamentablemente no hicimos un buen partido, es la realidad nos tocó perder de local, es una derrota dura pero bueno, son cosas que pueden pasar, en este fútbol jugamos dos equipos a veces nos toca hacer un buen partido ganar y a veces capaz que nos toca como hoy que la realidad es que no hicimos un buen partido y bueno, no pudimos sumar ya está, es laburar otra vez la semana, volver a seguir en el foco seguir en el foco, hacía 7 partidos que no perdíamos, así que bueno, son cachetazos que tienen que servir para volver a meternos en el torneo y el próximo fin de semana volver al juego y a sumar puntos ¿En el entretiempo hubo alguna charla en específico con Pepe, con el resto de los integrantes del cuerpo técnico para el segundo tiempo? No, bueno, sí, se habló para corregir los errores quizá que veníamos cometiendo hubo ahí algunos cambios, también un cambio de esquema como para ir a buscar un poco en el partido, tratar de estar las líneas más cerca creo que el segundo tiempo también un poco por el empuje de ir perdiendo lo hicimos mejor, pero bueno, lamentablemente hoy no nos alcanzó pero como te dije antes, que sirvan estos cachetazos para volver a enfocarnos y seguir metidos ahí en el torneo Ahora el próximo rival defensor de Belgrano, un rival que se hace fuerte en su casa que está ahí cerca de la lucha del reducido ¿Cómo tienen pensado afrontar ese partido? No, bueno, igual que todos, con mucho compromiso, enfocado, con actitud como siempre, como siempre la realidad ya en la semana laburaremos, hoy está muy fresco recién el resultado de ahora hay que bajar un poco la revolución y ya el lunes pensaremos en el próximo rival Gracias Mono